Rocío Ochoa, Juan Pablo Casani, una interesante actividad para todos los chicos en estas vacaciones. Sí, la verdad que sí. Bueno, organizamos un campamento que parte de acá de las instalaciones del Club Moreno hacia el Aeroclub. Vamos a hacer noche allá, hacemos la cena de hoy, el desayuno, el almuerzo de mañana y después nos venimos y vamos a hacer la merienda acá de vuelta en el club. Vamos a ir en bicicleta, hacemos una caravana con los chicos, en moto, en auto con los padres. La idea es que participe toda la familia. Juan Pablo, vas a estar en el Aeroclub con los chicos que son un poquito más grandes que los que tenemos acá. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo van a pasar la noche? Sí, no, la idea es, bueno, los chicos son los de grupo intermedio y los de grupo mayores. Va a ser una jornada larga y linda. Hay muchas actividades que a los chicos les gusta hacer, todos juegos con linterna, que por ahí no están acostumbrando a hacerlo durante el año. Y que, bueno, ellos están esperando todo el año para poder hacer un campamento, para poder disfrutar en grupo, con amigos, el armado de carpas, juegos que no son tradicionales por ahí. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque la cantidad de chicos es muy buena. Tenemos más de 100 chicos hoy en un campamento y estamos agradecidos de la gente que confía en nosotros y que nos ayuda también a hacer esto, que nos acompaña a estar al Aeroclub, que van con los hijos, porque es para disfrutar y los chicos lo disfrutan mucho, ¿no? El Aeroclub es un lugar que no ofrece casi ningún peligro para los chicos. No, no, la verdad que también muy agradecido con la gente del Aeroclub que nos brindó las instalaciones, instalaciones hermosas, que es muy amplio, muchas cosas muy lindas para hacer. La parte donde están las parrillas y se puede cocinar tranquilamente, lugar para carpas, lugar para jugar, lugar para los juegos, la verdad que hermoso el lugar. Rocío, ¿cómo viene la temporada? Los días son espectaculares. Sí, la verdad muy bien, muy contentos, los días nos acompañan, hubo solamente dos días de lluvia, que bueno, tenemos la posibilidad de que los días de lluvia nos trasladamos al Club Moreno de la calle del Centro. Entonces, los días de lluvia seguimos haciendo actividades y disfrutando del verano.